bueno amigos que sean bienvenidos nuevamente pues un idioma es verdad muchas gracias por el apoyo pues que ha recibido este canal nuevamente estoy acá con mi mamá en este vídeo y pues realmente acá tengo unas cosas ya tengo unas cosas acá tengo unas cosas pues no sé qué les decía va a venir después te lo hago poner este pues así están las cosas aquí tengo unas cosas pues esto pues más adelante se les va a mostrar ya tanto al final este pues hace pues un tiempo cuando estaba muy pequeño pero ya casi que por se me moría va la verdad yo ya casi por memoria mi mamá justamente eso me estaba contando acá estábamos platicando estábamos platicando con él empezó a comentar o sea ya me lo había comentado anteriormente ya me lo había comentado anteriormente y ahorita pues salió la plática estaba estamos aquí normal viendo en las fotos estas y pues le dije yo a mi mamá hagamos un vídeo contando es que mi no baja bueno pero ella sabe mejor la situación verdad cómo pasó eso como fue yo ya casi me moría y por qué porque todo tiene un porqué y pues entonces vamos a dejarlo pues acá a mi mamá va porque ella mamá al final este cuéntanos paso a paso del porqué del porqué yo ya me moría va en este caso pues sí amigos ahorita les voy a contar todo lo que a mí me sucedió cuando estaba embarazada mi hijo Michael correcto pues la verdad que yo entonces yo fui allá a Patulúl al pueblo voy a comprar todas mis cosas porque no ocupa la cocina cierto y entonces unas personas estaban tomando atolillo y entonces vengo yo dije voy a comprar mi vasito de atolillo y voy a preguntar yo si vendía la señora todavía y me dijo que no vaya me quedé con esas ganas de tomar atolillo y después viene aquí a la casa a lo que hice tomé un poco era un poquito de sal y y tomé un poquito de agua y así pasó el rato y entonces ya como las dos y media del día que el dolor de estómago que me dio y así este cuánto tiempo tenía de embarazo de embarazo de mi hijo de yo siete meses siete meses tenía embarazos de yo dije sí ajá y qué más mamá y luego me agarró los de estómago ay me vacía así en sangre y luego mejor buscaron buscaron un carro no sacaron al hospital y allá al cuánto tiempo de que usted no pudo tomar el atolillo ese al cuánto tiempo fue que ese mismo día fue ese mismo día que usted le agarró el dolor de estómago ese mismo día ajá y ahí que fui a parar al hospital y hicieron cesárea y ahí estuve como tres días hospitalizada yo salía a los siete meses siete meses y mira el tamaño que tenía o sea que yo en sí soy siete tío ah soy siete tío porque nací a los siete meses chiquitillo eras como que un envase de coca-cola así como esto así como este envase bien chiquitillo a mí hasta pena me daba cuando yo lo chineaba lo envolvía en una raza para que se mirara grande y las camisetas como que fuera de un muñeco cuando uno viste un muñequito así ve chiquitillas las camisetas ajá y el grosor de tus brazos y dedos porque yo con un hilo te medía así ve ajá o sea que el grosor pues de mi brazo cuando estaba pequeño era el grosor del dedo este de mi mamá la gran diablo si estaba yo pequeña o sea bien desnutrido porque obviamente pues sí porque yo a los siete meses nací obviamente no estaba deformado en mi totalidad mi totalidad y de ahí qué complicaciones le dio después o sea y cuánto tiempo la sacaron del hospital cuando yo nací hay otros 10 años cuántos 3 días 3 días todos los días y los tuviste 100 cubadoras y caliente que se mantenían así no te tuve yo siempre ha sido más de tú o sea cuando esté yo cuando usted yo nací no sé no me vio bien te ve pero me enseñaron a sus niños me dicen ay pero usted plantea que no me cambiaron el hospital el único más chiquitillo que había el hospital así pues así pues entonces no me cambiaron pues muy legítimo a los siete meses pero acá estoy de ahí pues a los tres días pues le dieron del alta en el hospital y salí yo también o sea salí yo y de ahí que pasó dijo o sea tuve normal o se les complicó o todo eso y de ahí cada ocho cada quince días te llevaba yo a consulta que quizás a mí me llevaba ya si te llevaba y luego te enfermaste me enfermé que fue lo que me dio ay yo vos te morías en mis brazos me moría sí te moríste un día en mis brazos yo saliendo para afuera ahí al patio cuando vos te quedaste de una vez sin respirar ¿cuánto tiempo tenía yo? ¿cuánto tiempo tenía yo? como veinte días sí pues yo me recuerdo en ese entonces que fui a visitar a Diosito un rato sí bueno entonces le digo yo yo ya estaba en mi gimnada mamá ajá que ya se murió el nene me dijo sí le digo pero pásame alcohol o sea de repente él se reviva todavía le digo y te eché alcohol vaya y ahí en la misma te sacamos a la nueva con el doctor ya en medio camino te volviste a morir otra vez ¿otra vez? sí otra vez y te echamos alcohol y agua florida como que me gustaba morirme en ese entonces va porque sí y volviste respiraste volviste yo llorando ahí y al fin que llegué a la nueva el doctor se examinó me dio medicina y ahí gracias a Dios que Dios es tan grande tuvo misericordia de vos ahí está seguro pero el detalle es tarde que yo me moría pues en este caso va pues gracias a Dios que yo estoy acá realmente no estuviera contando yo esto porque no hubiera pasado este proceso que tengo yo acá en las fotos hay un pequeño proceso de cuando estaba pequeño ¿cuánto tiempo tenía aquí? ahí como siete meses siete meses mamá y o sea que yo cuando o sea no este a pura leche de pacha o sea de bote estuve yo sin en la que en ese entonces era la mejor que había en ese tiempo y pues este perdón pues entonces realmente perdón para que había cortado que me trono además este pues sí acá hay cinco fotos no sé ni que les estaba contando que se me olvidó acá hay cinco fotos del proceso acá tenía decía siete meses ajá siete meses acá un año dos años dos años dos años ¿verdad? acá hay como cinco añitos cinco años acá hay ocho ocho ay este de a tu diez si va bueno que hay un proceso eh acá voy a eh de mostrarlo bueno yo creo que no me parezco bueno ahí ustedes lo dejo a criterio de ustedes acá pues yo tenía eh ¿cuánto? siete meses siete meses bueno siete meses bueno acá acá hasta me va algo de pena mostrarlo a vosotros ustedes pero bueno lo que hacen no es problema igual por eso quise hacer esta idea acá pues yo tenía dos años que estás comiendo pollo pasteles no es pollo no es pollo no es pollo mami aparte está el otro del pollo que es de donde está aquí tenía cuantos? como cinco años si cincuenta acá pues yo te estoy vamos a tratarlo de acercar acá yo tenía eh ahí está todo Xolco estaba ahí cinco años y ya está bueno dicen que acá se parece el angelito ah el angelito ah bueno seis años yo tengo ahí eh no dicen que en esta foto y a mí no me crean va pero dicen que en estas fotos yo me parezco al angelito pues ustedes dirán vean vean también tanto sin dientes va todo short pero ahí está si quien bien dicen que ahí pues yo me parecía el angelito ya en ese ese daño aparecía el angelito a ti se vayan yo no miro diferencia y acá ven de estaba agarrando unos pollos de mi mamá acá ven va que no dar esas mañas cuando estaba grande así anda está agarrando pollos de mi mamá estos eran de mi mamá no van a pensar de que andaba en otra casa eran de mi mamá eh en fin este realmente eh es algo eh no sé algo que pues realmente me da gusto eh contarlo va porque lo viví para escucharlo y para contarlo en este caso va lo viví y lo escuché pues va para contarlo pues gracias a dios pues acá estoy pues eh sí pues efectivamente yo eh 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 soy cietillo pues gracias a dios pues no tengo ningún defecto físico porque la mayoría pues de de lo que tienen pues de eh son pues eh prematuros creo que se le llama a esos eh eh que tienen algún defecto físico por ejemplo son bien sequitos bien sencillitos del cuerpo u otros pues tienen pues eh defectos o sea impedimentos y todo eso va pero eh que les decía yo perdón 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 pero gracias estoy acá realmente yo me he tratado de portar lo mejor que puedo mira esta mira esta sí ah cierto esta es la que dice mi mamá esta cuantos dos cuantos años tenía aquí dos añitos dos añitos vean vean la costumbre de los pato esta es dos dos añitos dos añitos ajá comiendo pollo ahí la pechuga empezaste para esa pero no me gusta comer pechuga acá estoy también acá vean ese es mi sobrino ese es mi sobrino el chon quinientos dos ah si ese es ajá ese mero es el chon quinientos dos eh pues en fin eh que les iba a decir yo este este ah si he parado mas feo tenía yo ahí en fin este este yo he tratado de portarme lo mejor que he podido eh sinceramente tal vez pues no no he sido pues el mejor hijo va pero he tratado pues de portarme lo mejor que he podido va pues eh errores pues pienso que siempre pues eh se van a a cometer verdad errores siempre se van a cometer eh lo importante es pues aprender de ellos y pues eh mejorar va en este caso mejorar pero pues de modo acá estamos pues por el momento hasta estas instancias pues Dios me ha regalado pues eh vida eh eh trato de salir adelante va como puedo de una u otra forma y pues eh y realmente no se ni que decirle la verdad no se ni que decirle mi mamá pues sufrio conmigo sinceramente por lo que ella cuenta pues sufrio pues para eh cuidarme y me dio tosferina también también es cierto estaba chiquito cierto me dio la varicela y tanto que he sufrido yo mismo es cierto mi mamá pues ha sufrido pues eh bastante en este caso va gracias a Dios ahí estas si eso es lo importante verdad lo importante que acá estoy y pues realmente yo trato pues de ser pues eh 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 lo mejor que puedo va porque yo pues no es por nada pero gracias a Dios pues momentáneamente yo no tengo no cuento con ningún vicio eh alcohol eh fumar u otro tipo de mañas más gracias a Dios que yo no 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 cuento inclusive a veces a mi me mis hermanas verdad me me regañan que porque yo vengo del trabajo vengo a la casa me acuerdo yo ya no salgo yo no me dan ganas de salir o sea por el momento a mi no me dan ganas de salir no sé cómo voy a hacer después yo esperando que pues eh eh no agarre mal los caminos verdad realmente porque eh yo no puedo decir no nunca voy a tomar nunca voy a tomar que tal con el tiempo voy a agarre estas mañas eh como que no va hay que pedirle adiós cierto cierto pero en fin amigos yo creo que hasta acabamos de dejar el video de hoy y pues eh muchas gracias por verlo espero que les haya gustado pues esta pequeña historia eh la verdad espero que les haya gustado verdad eh y sin más pues eh que decir nos vamos a ir despidiendo y muchas gracias por el apoyo sinceramente sin más que decir entonces amigos pues Dios los bendiga y pues nos vemos hasta la próxima